Música Quería agradecer antes que nada a Oscar y a la gente de la incubadora que me dieron esta posibilidad y creo que también nos están dando la posibilidad a todos para aprender a emprender que hoy en día se está como hasta transformando en un oficio donde es necesario aprender técnicas nuevas, herramientas de gestión y de concientización también para estos desafíos del emprendedor Yo hoy les vengo a presentar un proyecto nuevo Este emprendimiento no docios que es el canal virtual de la red de emprendedores es una herramienta para el desarrollo del emprendedor donde instruimos y difundimos emprendedores generando una red de acción una red de contención un poco más dentro de la rama sensible del emprendedor donde de alguna manera podemos difundir herramientas de todo tipo Otra de las actividades más importantes desde la página es las columnas técnicas que bueno, a través de algunos especialistas licenciados en marketing, en comunicación incluso ingenieros nos capacitan de alguna manera digamos las 24 horas Este canal está disponible obviamente las 24 horas para que el emprendedor pueda encontrar distintas herramientas y a su vez encontrar otros emprendedores para que puedan de alguna manera armar lo que plantea una red de acción Este canal es, valga la redundancia, canalizar la información para emprendedores para el que quiera instruirse para el que quiera difundir obviamente emprendimientos innovadores de la ciudad de Rosario y que puedan desarrollar de alguna manera algunas otras técnicas y estrategias para poder desarrollar su emprendimiento Como comentaban los chicos acá que también emprender es un poco ver con los riesgos que uno va a enfrentarse en ese momento tan duro que es para el emprendedor Nodocios nace a partir de una productora audiovisual Yo tengo una productora audiovisual que ya hace 8 años que estamos en el mercado rosarino que es en Syncro Producciones Después de tanto trabajo después de tanto desarrollo de la marca me interesó poder unir dos pasiones mías que por un lado es el tema de realización audiovisual y por otro lado el tema del emprendedorismo Obviamente con recursos un poco más sofisticados en cuanto a la edición y el desarrollo audiovisual pero con muy bajo costo entonces una producción sale de otra un trabajo, un emprendimiento sale del otro y eso a veces está bueno a la hora de plantearse la elaboración de un proyecto propio donde a lo mejor tengan una base de know-how Es orientar un poco al conocimiento de cada uno al emprendimiento a estar un poco orientado y focalizado digamos a lo que uno puede desarrollar Lo innovador de esto es que cada uno puede seleccionar la nota que quiera escuchar o el proyecto que quiera ver sacando ideas que también pueda comentar a estos proyectos Así que bueno, están todos invitados a participar de www.nodocios.com.ar ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.